He mirado tu Wikipedia. Que me quieras poner un filtro, espera. Nada, nada, que tú quieras. Yo es que no me dejan mis compis. Yo me pondría, pero no voy así con este objeto. Es lo que hay. A ver. Esto me gusta un montón. No, me voy a poner... Puede ser la entrevista más dinámica de la resistencia mala hasta ahora, ¿eh? Sí. Bueno, dicho esto. Hemos mirado en tu Wikipedia, ¿vale? Y hemos visto un poquito lo que sale, ¿vale? Y ahí se te describe... Es broma, no tienes Wikipedia. Ah, vale. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué diciendo qué? Lo que pasa es que hemos fingido que tienes una, ¿vale? Y es verdad que... Y esto sí que es verdad. Lo que hemos leído en varias waves, que ahí sí que apareces en varias, ¿vale? Es que se describen como actriz, bailarina, modelo, artista, jinete, nómada y reloj oficial de cabronazi. Sí. ¿Por dónde quieres que empecemos? Y maestra. Y maestra. Oye, felicidades. Eso no lo pone por ningún lado. Felicidades que hoy es el Día Internacional del Docente. ¿Ah, sí? Joder, vaya maestra tú. Es que vaya maestra. ¿En plan, con cinco niños? ¿Cinco? ¿Por qué cinco, en concreto? Bueno, pues porque son dos familias que viven, o sea, que viven al lado y entonces pues yo los cuido a todos juntos. ¿Pero le das clase o es más rollo de... Le doy clase, le hago un poco de campamento, le hago clase de baile, cuando traen deberes hacemos deberes, bueno, de todo. ¿Hacen también ejercicios de gimnasia, acrobacia y demás? No, no, no hacemos. Eso los hago yo. ¿Luego te vas a animar a hacer algo? Tengo un juego que estaría guay que lo aceptaras. Vale, que no. Si no, me vas a joder esa sección y tendré que improvisar, o sea... Sí, 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 hacemos algo, hacemos algo. Vale. Dicho esto, aparte de que hoy es el Día Internacional del Docente, que de aquí un saludo para todos los docentes, ¿vale? Hoy se cumplen 21 años, que por eso te lo he preguntado por privado. Yo generalmente por privado nunca os hago ninguna pregunta de la entrevista, pero sí que te lo he preguntado porque si no, no lo iba a comentar. Pero hoy, para todos, chavales, felicidades a todos los entrenadores Pokémon. Hoy hace 21 años que salió el Pokémon rojo y azul, así que nada, tú me has dicho que jugabas al inicial. Yo al amarillo. Tú al amarillo, pero bueno, pero el amarillo es la continuación del azul y del rojo. No, no, era primero el amarillo. No, primero el azul y el rojo, ¿no? Yo creo que es amarillo, rojo y azul. Yo creo que es primero rojo y azul y luego amarillo, ¿eh? Oye, chat, ¿alguien se acuerda? Sí, yo, yo, o si no, he vivido engañada toda mi vida. Es que yo creo que ahí nos engañaron porque tú te pensabas que el amarillo por Pikachu sería el primero, que yo me lo pensaba, pero yo es que juraría que primero era el rojo y azul, ¿eh? Que tenías que elegir. Y luego estaba el plata, que era el de... Claro, el plata, sí, 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 total. Vale, oye, ¿tú tenías algún Pokémon...? Por aquí el chat dicen, primero es el lila, total. Es que es una amiga Paula, besita. Escucha, ¿tú tenías algún Pokémon favorito? Sí. ¿Yo sabes eso cuando ibas a la casita que te tocaba uno de los tres? Siempre decía, Charmander, Charmander, Charmander. Pero si lo podías elegir tú, ¿no? Adri, tío, me está dejando fatal. No, yo lo hago. O sea, tú elegías la caja, pero realmente en la caja no sabías quién iba a estar. Pero yo creo que tú elegías, ¿no? Es que te juro que... En el mío no, tú tienes la otra evolución. O sea, a ver, es verdad que mira, hoy con mi compañero de piso me ha preguntado, ¿quién viene hoy? Le digo, pues una chica que es... Bueno, coño, si de hecho te vio en Ibiza, el día cuando estábamos en Ibiza y no nos conocimos, él estaba. Y le digo, pues viene Estela, que es actriz, bailarina, modelo, artista, jinete, es todo junto. Pero lo que no eres es entrenador a Pokémon, eso está claro. Yo juraría que podías elegir. Pero bueno, hemos hecho en honor al 21 cumpleaños de Pokémon. Y ya que tú estás aquí, este año la resistencia mal ha empezado a hacer como... No sé cómo decírtelo, pero creo que un improving, ¿vale? En sus recursos económicos y ha empezado a hacer unos memes como más currados en medio de entrevista, ¿vale? Entonces te voy a enseñar algo que hemos hecho para ti, ¿vale? A ver. Espérate porque lo voy a tener que poner en grande. Vale. ¿Estás ready, eh? Esto es para ti y de paso para nuestro colega Javi que está por aquí por el chat y es compañero de la resistencia mal. Que sepas que Javi es nuestro compañero que siempre es el tío serio. Yo le... Es un tío súper cachondo, es de Sevilla, es cordobés o de Sevilla, me va a matar Javi. Pero bueno, da igual. El tema es que él es súper gracioso. Lo que pasa es que yo le pinto como un tío serio, ¿vale? Pues hemos hecho que colabore contigo en este meme. Él no lo sabe esto, así que... Aquí tenéis a nuestro entador Hushby con su Squirtela, Charmandela y Bulbatela. Obviamente yo estoy como Pikachu también por ahí. Esto en honor al 21 cumpleaños de Pokémon y para ti. Pero madre mía, ¿esto lo has hecho tú? Hombre, claro, nuestro equipo de edición de la resistencia mal. ¿Qué te has pensado? Seguimos aquí a entrenar a Orojales. Pues me ha gustado la Charmandela, ¿qué pone? Pues Charmandela para ti. Oye, escúchame, es tu elección, no pasa nada. Me han hecho... Yo tengo un meme, que ya te lo pasaré, que es buenísimo. Es buenísimo. Porque yo cuando salí en Top Dance, en el programa de baile, empezaba con una postura muy rara. Y entonces estaba como con el brazo por ahí y decían... Yo cuando intento coger el mando de la televisión y no puedo. Y se me veía a mí como retorcida así. Piensa que todo lo que nos mandes va a ser usado en tu contra. Yo te aviso porque no vamos a engañarte. Todos los memes que nos mandes son bien recibidos, pero que sepas... Bueno, no. De hecho, cualquier cara que vayas a hacer en toda la entrevista va a ser objeto de meme también. Así que... Pues ya he hecho unas cuantas increíbles. No, no te preocupes, no te preocupes, porque somos buenos. Bueno, dicho esto, vamos a lo importante. ¿Quieres hacer un llamamiento? Ya sabes que la cultura y el ocio, tú perteneces a ese sector y está un poquito jodido ahora mismo. ¿Quieres hacer un llamamiento? ¿Es el único momento serio del programa? ¿Quieres hacer algún manifiesto, llamamiento al gobierno, al ministerio o a quien sea? O a tu familia, si quieres llamar a tu familia. No, a la gente que nos está viendo, al menos, o a la gente que nos verá, simplemente que últimamente yo estoy yendo mucho al teatro, que al menos aquí en Madrid se sigue, no llenando, pero está bastante lleno para lo que es. Y digo a la gente que no deje de ir al cine, que no deje de ir al teatro, por favor, que al menos es mi sector y este es el que me toca más. Y nada, que ya que estoy, el 16 de octubre se estrenó una película que se llama No matarás, que salen dos compañeros míos, el director de la película. Y la actriz principal, con Mario Casas, pues son colegas y hay que ir al cine. ¿Sabes qué lo he visto? No sé, bueno, buscamos información sobre ti hoy, he visto quién era el director y justo he visto que la película que estás produciendo la he visto. Y digo, ostras, mira, me ha parecido curioso. ¿La has visto? La peli, no, hombre, ¿cómo voy a dar la peli? ¿Pero cuál? Que no, digo, tu compañero, el director. Ah, sí, 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 sí. Vale, que justo investigando sobre ti, pues he visto su nombre y he llegado a su perfil y de repente he visto que había hecho una película con Mario Casas, que es No matarás y tal. Y nada, dicho esto, vamos a la parte ya oficial de la... que voy a ir retrasado, voy a ir retrasado con todo. Vamos a la parte de promo, pero todavía no decida y es que esta chiquita que tenemos aquí, nuestra querida Estela, hizo una... es una serie, ¿no? Comando Squad. Sí, es una serie muy breve, pero es una serie que hacen cada año, hay una temporada y este año es Comando Squad Reset. Comando Squad Reset. Sí, es con los youtubers estos, son unos youtubers súper famosos, es que yo no los conocía, pero que... Son unos youtubers estos así, gente... No, son youtubers top, súper top. Hay que decir que sí, voy a decir... bueno, tú los conoces, ¿no? Quieren decir sus nombres, ¿te acuerdas de los nombres? Oye, a ver, que ha quedado así, pero que no es así, que me cae súper bien. Shooter, Logan y Salva. Y los tres juntos se llaman Comando Squad. Y entonces ellos se dedican a hacer esto, quiere decir, ellos se dedican a... hacen una de cosas que yo flipo, o sea... Han hecho una serie de su propia vida. O sea, lo que tú llamarías un blog, ellos lo han hecho serio. Sí, o sea, ellos han tenido la suerte de poder hacer una serie de lo que a ellos les gusta, que al final son como vídeos muy randoms, pues se prepararon toda la serie de Comando Squad sin que ellos supieran nada de lo que iba a pasar esa noche. Entonces, lo guay de esto... bueno, están a tres players, ya se puede ver. Lo guay de todo esto es que ellos no sabían nada y las tres actrices principales que cada uno teníamos asesinado, pues yo era la pareja de Shooter, Abril era la pareja de Rafa y Laya era la pareja de Logan. Bueno, total, que esto, nosotras como actrices teníamos que llevar toda la acción dramática. Como no se paraba, porque no se paraba, se rodaba... ¿Estás entendiendo? Sí, 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 sí. En plan, se rodaba todo de golpe, seis horas de rodaje. Ellos no sabían nada de lo que iba a pasar y nosotras tres teníamos que llevar toda la acción que iba pasando. ¿Pero tenías guión? No, no. Era un guión de acciones. En plan, nosotros teníamos que saber que en esta escena ellos tenían que llegar a la conclusión esta. Y nosotros teníamos que dirigir un poco el guión para que ellos llegaran a ciertas conclusiones y en algún momento decir, bueno chicos, vamos para allá, ¿sabes? Ellos tenían como la instrucción de no poder decir que no, a no ser de que su vida corriera peligro. ¿Llegaron a todas las conclusiones? Sí, llegamos a todo, llegamos a todo. La verdad es que está muy guay. Y hay escenas así de... O sea, si hubiera público, obviamente, la gente se estaría riendo, pero ¿qué significa escenas... Me río yo. Pues escenas UU, pues son escenas... escenas top. Al final es una serie que realmente dura 60 minutos. Dilo, porque yo creo que sé a lo que te refieres. ¿Y escenas top es escena candente? Sí, hay una escena que es escena candente. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, en todas las series, ¿no? Bueno, no, no. En la isla de las tentaciones tampoco, ¿no? Además, luego se ve que Shooter, que era mi pareja en la serie, hizo un vídeo de cómo reaccionó su novia a mi beso de la serie. Pero la chavala también es súper mona, la verdad. O sea, filetaco que se llevó y encima reacción. ¡Ticho, esto, vamos a... No, no, dime. Dime, dime. ¿Qué ibas a decir? No, 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 que al final... Nada, da igual. ¿La novia se lo tomó bien? Sí, sí, súper bien. Era más él que en el rodaje era más como... Estaba pensando en que tenía novia y por eso... Pero al final es ficción, es mentira. De aquí, Shooter, no sé si vas a ver esto algún día, pero si lo ves, te invitamos a ti también, porque eres uno de esos youtubers, que dice Estela. ¡Oye! No, que no se ve... ¡Qué rabia! Dicho esto, va, vamos a lo importante. Vamos a hacer la promo con todos vosotros, y esto sí es lo importante. Estela viene aquí a presentarnos su corto cinematográfico, ¿no? ¿Es correcto? Sí, audiovisual cinematográfico. Llamado Tina. ¿Vas a poner el tráiler? Si no tengo mal entendido, el tráiler no se ha emitido en ningún sitio, ¿no? O sea, esto es primicia, exclusiva en cualquier programa, red social, ¿no? O sea, Tina es lo más importante que yo he hecho hasta el momento. He hecho muchas cosas, la verdad. Yo parece que tengo no sé cuántas vidas, pero te lo... y muy diferentes. Pero te lo juro que Tina ha sido un proyecto que yo empecé en octubre del año pasado, hace un año, a escribirlo, porque lo he escrito. Luego hice el pre-rodaje, pues... Somos un equipo de 70 personas que hemos trabajado para Tina. Y todos son colaboración, quiero decir, todos son estudiantes que acaban de salir de sus carreras, que necesitábamos por folio, en plan, como un currículum, para presentar el trabajo y demás. Sí. Yo me gasté mucho dinero a nivel de cámara. Rodamos con cámaras que graban Netflix y todo. Y al final la gente se quiso como... Quiso entrar porque realmente ha sido una producción guay. Y no voy a decir nada más. Y os lo pongo. ¿No? Me ha encantado porque nuestro colaborador Javi, ¿vale? El colaborador Pokémon que te he enseñado antes, ha dicho que enseñe el corto, el enano que tiene escondido en casa. Así que es que nuestro video Javi es muy... Dicho esto, ¿vale? La gracia era que yo iba a poner... Espérate, porque esto es una sorpresa para ti también. La gracia iba a ser que yo pusiera el... Espera, tengo que silenciar esto. Que yo pusiera el corto y a ti te vieran tu cara mientras se ve el corto. Pero como tú vas a poner el corto y no vamos a ver tu cara, yo tengo una sorpresa para ti. ¿Vale? Para que el chat no tenga que ver mi cara viendo el tráiler, yo voy a poner una cosita. Así que cuando tú pongas el tráiler, yo pongo la sorpresa. Vale. Voy a apagar la luz, ¿vale? Para que sea más... Que se vea mejor. A ver, espera, ¿eh? Yo no la voy a apagar para que también veáis mejor lo que tengo para vosotros. ¿Vale? Vamos a ver cómo reacciona Estela al tráiler de Tina. Vale. Ya que no vamos a ver su cara en directo, al menos poder ver una aproximación de lo que yo creo que puede ser su cara. Vale. ¿Hala, de tres? Sí, espera, ¿eh? Vale, cuando tú le des al play yo lo enseño. Vale. Tres. Una. Dos. ¡En primicia! ¡Ya! ¡Venga! ¡Toma ello! Estas Estela reaccionando. ¿Te apetece jugar un tráiler? ¡Hala! ¡Qué malo! Si realmente te estoy preparando, lo hago por ti. Si no me quieres ver en el mundo, ¿me ves? ¡Bienvenida! ¡Ya está! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ay! Espera. Se me ha quedado a corto, pero claro. Es lo que tiene, ¿no? Que es un momento corto. ¡A corto! Oye, ¿tenemos fecha de lanzamiento? No, no hay fecha de estreno, pero hay una cosa ya muy guay y es que ya tengo la distribuidora contratada, es decir, que el corto va a tener vida. Al final, ahora se acaba de acabar la fase de postproducción y ya tengo en sí el corto, pero es que un corto sin distribución, ¿sabes? Se queda vacío. ¡Ay, Rubén, gracias! ¡Qué guay! Bueno, pues bien, 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 bien. Y ahora ya sí, como vamos con un poquito más de tiempo... Oye, amor, vale, pero ya me contarás por qué has puesto mi baile ahí. Bueno, porque como no te iba a ver tu cara reaccionando, he dicho, ¿qué podemos hacer para que se vea a Estela disfrutar de su corto? Y he visto ese vídeo y digo, pues lo pongo. ¿Qué te parece? O sea, más o menos yo creo que tu cara de ilusión cuando te dijeron que el corto estaba hecho y que terminas distribuidora, más o menos era algo así. Bueno, eso fue cuando estaba en mi habitación haciendo la mudanza que me puse a bailar. Pero estabas feliz. Sí, claro. Pues ya está. Eso es lo que importa, que tú seas feliz, Estela. Vamos a esto. Ah, por cierto, vamos a inaugurar una sección contigo, ¿vale? De hecho, la íbamos a inaugurar el jueves pasado con Nino Vargas. Lo que pasa que Nino fue un cabrón y nos dijo, no, porque por privado tal, te lo mandaré. Y es verdad que Nino se portó genial y nos hizo muchos regalos en forma de sonirrisas y buen rollete. Pero, precisamente, una cosa que le pedimos, se olvidó de aquí, Nino, paga tu deuda. ¿Qué es la siguiente? ¿Tú sabes que hay una web que se llama Cameo? ¿Sabes lo que hace esa web? No tienes ni idea, ¿no? De lo que hace Cameo. Espera, porque se ha quedado un poco así. Ah, vale. No, pero ahora bien. Digo, ¿sabes la web de... No, lo he escuchado. No sé lo que es. Vale, Cameo es una web que tú puedes pagar para que un famoso te salude, ¿vale? Pues imagínate, puedo pagar a Cameo para que, yo no sé, Will Smith te mande un saludo, ¿vale? Que obviamente es gente muy, 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 muy top y te hay que pagar pastita, pastita, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer un Cameo mal de la resistencia mal. Entonces, a toda la gente conocida que pase por aquí, tú, obviamente, acabas de dirigir tu primer corto. Pero si el día de mañana acabas siendo un mal modo bar de la vida, pues, oye... ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, por supuesto? Entonces, lo que vamos a pedirte es que me felicites el cumpleaños a mí. ¿Por qué? Porque nosotros eso lo vamos a colgar como historia destacada. Y si alguien el día de su cumpleaños quiere que algún famoso le felicite, solo tendrán que descargarse ese vídeo y en vez de la parte donde tú digas Adri, ellos grabarán encima María y ya está. Entonces tendrán su propia felicitación, ¿vale? Vale. Entonces tú vas a ser la inauguradora de los Cameos de la resistencia mal. Así que, nada, felicitame el cumpleaños como si fuera mi cumpleaños, ¿verdad? Bueno, Adri, estoy súper contenta de que me hayas pedido esto y nada, que un súper beso para ti y que lo disfrutes. ¡Feliz cumpleaños! Perfecto, pues ya está. Con esto ya tenemos que inaugurar nuestro apartado de Caminos. Mañana... ¿Cuál lo quiere decir? Si alguien te felicita así, por favor, a un follow. Bueno, yo qué sé, ya veremos cómo la gente felicita. Y ahora sí, vamos a la parte de los juegos, ¿vale? Realmente nos quedan seis minutos solo, pero bueno, vamos a intentar... Nada, es imposible, pero vamos a retrasarlo un poco. Como yo he empezado tarde... Es que, ¿sabes por qué he empezado tarde? Porque me quería hacer la cena, pero he derramado todo el café en los fogones. Entonces ha sido un lío, he tenido que limpiarlo, no me he hecho la cena... Bueno, y nada, me he retrasado. Dicho esto, primer juego. Vale. Es un juego que esta segunda temporada todavía no hemos hecho, que es un ¿qué prefieres? ¿Vale? ¿Qué prefieres personalizado para ti? Vale. ¡Qué guay! Ya te digo que o te jodes tú o jodes a gente. ¿Vale? Entonces, bueno, o te jodes tú o te jodes tú, pero en una... Vale, vale, vale. Ya sé por dónde estás, creo. Pero vas a tener que elegir, ¿vale? La primera. ¿Qué prefieres? ¿Que Tina tarde un año o más en estrenarse? Ahora que ya lo tienes todo producto, ¿eh? O bien, que Madrid quede encerrado como Chernóbil un añito. Tú eliges. Si se estrena Tina, Madrid queda cerradísimo. Pero... ¿Vale? Pero si... Pero si en cambio Tina tarda un añito y medio, dos añitos en estrenarse, Madrid ya mañana está libre. ¿Pero está libre de COVID? No, no, no. Vais a sufrir como todos, cabrones. Vale. Pues mira, te voy a decir una cosa. Iba a decir que Tina se esperara un año porque realmente confío en el proyecto y se estrena cuando se estrena y creo que va a ir guay. Pero te voy a decir la otra. ¿Por qué? Porque yo puedo salir y entrar de Madrid. Y yo me caigo aquí y yo ya no digo nada. Acabas de mandar un dardo así entre líneas a todos los madrileños, ¿eh? ¡Ah! No. No, no, no. Pero es que... Bueno, ya está. He contestado. Realmente les acabas de hacer esto. Estas son las líneas y has hecho... Pero bueno, queda bien, vale. Queda bien, queda bien. Segundo. ¿Qué prefieres? ¿No poder volver a ver caballos ni tocarlos nunca más? ¿O bien estar con Abascal en un meeting de Podemos y aguantar todos sus comentarios? Yo prefiero estar en un meeting con Abascal porque tengo como mucha paz mental y simplemente haría oídos sordos y estaría con mis mantras por dentro y ya está. Y ya está. Porque yo quiero tener caballos en mi vida. Vale. Siguiente. ¿Qué prefieres? ¿No poder volver a bailar ni actuar nunca? ¿O que la única que pueda bailar, actuar y cantar en todas las películas, series, realities de España sea Leticia Sabaté y su salchipapa? Lo primero, estar yo sin hacer nada nunca más. Tú te sacrificas por el bien de toda España para que podamos disfrutar de la musiquita y series de niños. Sí. Me parece bien. Hombre, es que Tina con Leticia Sabaté, oye, que a lo mejor triunfa, pero hubiera sido distinto. Hubiera sido distinto. Y por último, ¿qué prefieres? Este me lo ha hecho un colega que lo ha apuntado, pues la verdad que no sé por qué. Que se extinga el pangolín, ¿vale? ¿Sabes lo que es el pangolín, el animal? ¿No? Vale. Esto me encanta porque son cositas del directo que yo aquí, pues, voy a ir lo más rápido que pueda, pero bueno, la tecnología es la que es, ¿vale? A ver, pangolín. ¿Pangolín? Claro, el pangolín. La gente que nos está viendo sabe lo que es un pangolín. Hombre, claro, es un bicho súper bonito, tío. El pangolín. Hostia, yo no lo conocía, ¿eh, Adri? ¿Cómo que no? Si es como el armadillo, ¿no? Ahí parecido. Yo a mí me cuentas que esto era de la prehistoria y me lo creo. Joder, tío, el pangolín. Mira, 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 mira. Parece nuestro, nuestra cara a pez, tú. Está ahí. Bueno, a ver, dime el otro. No me gusta que se extinguiera esto. Vale, pues, que se extinga el pangolín, que es un animal súper querido. O bien... Uy, que se nos cae el show. Ceder a Trump todas las tomas de decisiones más importantes de tu vida. Yo creo que se extienda, ¿eh? Que jodan al pangolín, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Además, tampoco lo conocía, no me siento tan mal. Qué feo. No conocer al pangolín es... Ya, eso lo creo. ¿Tú conocías al gorila blanco? Sí, me aclaro. Ah, vale, al cupet d'Aneu. Claro, hombre, pero escúchame, reina, que el planeta es de Barcelona. Ya. Que a fe era cupet d'Aneu, dicho así. Pero... Vale, y ahora sí, vamos al juego importante, el juego que yo creo que más risa podemos echarnos. Bueno, de hecho, no, más risa no, que más me va a sorprender, porque yo lo he visto en... ¿Cómo decirlo? En diferido, pero no en directo. Y es que vamos a jugar al reloj humano. Ah, vale, qué guay. ¿Vale? Yo te voy a poner tres horas y tú, pues, vas a ser quien interpede hacerlas, ¿vale? Yo me aposto tres horas a mí también, ¿vale? Para poder participar. Entonces, yo te digo una hora y tú la haces. Yo me digo otra hora a mí mismo y yo la hago, ¿te parece? Vale, pero supongo que esto es haciendo lo que dicen cabronazi, ¿no? Hombre, sí, sí, claro. Es con las piernas. Es verdad, que me lo he explicado. Aquí nuestra querida Estela no es que sea flexible, es que es ya flexible del revés. Todo lo que todos vosotros y yo no somos, ella lo es por todos, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí un poquito de espacio, a ver si se me ve. Sí, vale, vale, genial. Vale, entonces, yo voy a bajar un poco, porque mis horas son más para abajo, ¿vale? Pero tú, pues, por supuesto, te marco una... Joder, es que se me cae el puto jugo este. Vale, a ver. Tienes que hacernos las once y media. Las once y media. Sí, vale, es que si no te pongo... Las once sería aquí, ¿eh? Sí, correcto. Es que si no te pongo la media no te vas a aguantar. Entonces, claro... Hostia, hija de puta, pero yo me refería con la otra pierna. O sea... No, no, vale, o sea... Pensaba que no ibas a torcerte tanto al inicio, ¿sabes? Hostia, es que me está doliendo solo verlo. Vale, once y media. Vale. Pero así está bien, ¿no? Sí, sí, no, está genial. Yo me he marcado para mí las... Una bonita hora, que es la hora donde empieza... Bueno, antes sí está todavía en Andalucía, que son las seis y media. Ah, claro, tú así. ¿Qué te parece? Esto está genial. Entonces, para ti ahora las doce y media. Es que, claro, las medias te las voy a poner siempre. Vale, vale. Yo no he calentado, ¿eh? Hoy. Eh, no pasa nada. Si te rompes en directo puede ser el momento del programa, tú. Las doce y media, ¿eh? Correcto. Buah, es que me está doliendo solo de verlo, ¿vale? Correcto. Yo voy a hacer las siete y media. Está genial, ¿qué más quieres? Y ahora sí, te voy a poner, a ver si puedes llegar a ello, las diez y media. Sí, sí, las diez y media sí que puedo. ¿Hasta las nueve ya? Ahora no lo sé, porque tampoco he calentado tanto. A las diez, uy. Te dejamos que elija, te dejamos que elija, las nueve y media, las diez y media. Bueno, lo que pueda. Lo que tú puedas. Vale, chavales, para quien no lo sepa, estoy en la cabronaz que le publicó un vídeo haciendo estas cositas tan bonitas. Vale, yo para compensar todo esto voy a hacer, ya que tú has hecho las nueve y media, yo hago las ocho y media, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo hago. Bien, bien, bien. Y con esto acaba el reloj humano de la resistencia mal. Vale, Estela, vamos a pasar a la parte final de la entrevista, ¿vale? Que siempre hacemos. Son dos preguntitas típicas que le hacemos a todos los invitados. Vale. Y que han cambiado, ¿vale? Creo que viste la de Julia Pérez, la de Jules, tu amiga Jules. A María, me dijiste tú que no la viste, muy feo. María no te ha visto. Ella seguro que tampoco me está viendo porque tiene mucho trabajo. Pues, besitos entre amigas. Que por cierto, está por aquí nuestro querido David Lillo. David, un besito. Es olímpico, es un deportista olímpico que vino al programa hace poco. Qué guay. Besitos para él. Dice que me mueva más. David, yo no me muevo a cero.